¿Qué es la cuarentena de la ciudad de Guadalajara? ¿Qué es la cuarentena de la ciudad de Guadalajara? Y el 28 tenías regreso en la TAM y me lo cancelaron, lo reprogramé para el 1 de abril y lo cancelaron. De ahí me enteré que solamente aerolíneas hacía vuelos de cabotaje y cuando quise sacar ya no volaba más. Mi hijo me mandó una captura del Facebook de que podían volver y mandamos el email, nos contestaron y teníamos que esperar a ver si nos iban a poder traer. A mí me preocupaba el embarazo mío, casualmente justo me enteré de este email, lo mandé y pedí la prioridad porque si no después ya no podía. Con 32 semanas ya no puedo viajar. Estábamos desesperados por venir, angustia, tristeza y ya creíamos que íbamos a tener que quedarnos hasta mediados de mayo también porque esto sigue. Pero bueno, gracias a Dios que se solucionó. La gente decía que no, que cómo nos van a traer, que supuestamente nosotros venimos de una provincia donde está el virus y supuestamente uno se siente un poquito así como discriminado por la gente, pues no deberíamos ser así tan egoístas porque todos queremos estar con nuestra familia y supuestamente yo soy una persona muy consciente de mi salud y de lo demás, o sea que yo la estaba haciendo la cuarentena en Buenos Aires y así también voy a seguir acá mi domicilio al pie de la letra cuidando. Gracias.